Está muy activa la Presidenta. Antes de salir en este viaje, en esta gira que comenzó el día de ayer, dedicó unas palabras especiales a través de la cuenta de Twitter de la Presidenta a denunciar todos los planes que están siendo orquestados, no nuevos, sino desde hace tiempo, en contra Argentina, en contra de la soberanía y, por supuesto, atacando también a la población. Ahí vemos algunos de los tuits. Algunos de los cinco puntos importantes, como para destacar en la mañana de hoy, de los tuits que llevó adelante la Presidenta de la Nación, que, por ejemplo, dijo... Buitres con turbinas, buitres locales, como siempre, sin turbina ni remedio. Vuelan muy bajo. Y dijo, no es una adivinanza, es simplemente un ataque permanente contra nuestro país que encabeza el juez Griesa. Por ese pocambiario, American restringió por 90 días la compra de pasajes en Argentina. Eso decía el diario Nación, pero recordemos, ella dijo, salió un comunicado al Banco Central, no existe ningún tipo de restricción para el pago de pasajes y paquetes turísticos con divisas. Pagamos todos los días por turismo viajes y pasajes entre 24 y 26 millones de dólares diarios, sí, por día, como suena, y suma. Y sigan sumando. Pero, dijo, esto no empezó ayer miércoles, el lunes, con las absolutamente impropias declaraciones del encargado de negocios de Estados Unidos. Bueno, son muchas las informaciones que compartió y asegura que es Estados Unidos el que está detrás de este plan para desestabilizar al país y los ataques no van a frenar. Es una advertencia que ya lanzó y, ¿te acordás, Alejandro, que ella había dicho no descartemos también esa matiné de algunos buitres locales que podría comenzar mientras ella esté fuera del país? Así es. El tema es la deuda, un tema central en la vida de los argentinos. Desde hace mucho tiempo accede a este gobierno, pero que tiene un capítulo importante en estas últimas horas. Es por eso que vamos a compartir en el día de mañana un programa especial en Visión 7 con nuestros compañeros, con Raúl de la Torre, con Silvia Fernández. Sí, bueno, y el ministro de Economía va a dar declaraciones hablando justamente de esos cinco puntos del plan desestabilizador que no es que viene, sino que ya está en marcha. No afecta al gobierno, afecta a los 40 millones de argentinos. Un anticipo. Unidad de cinco puntos. Punto uno, vamos a atacar a la figura de la Presidenta de la Nación. Compra de bonos en desgracia, reclamos judiciales y ganancias abultadas. Ese es el proceso que caracteriza a los fondos buitre a lo largo de su breve pero oscura historia. Los buitres no son otra cosa que financiistas que adquieren títulos de deuda y pagos o a punto de caer en default para obtener retornos millonarios sin mayor esfuerzo que el de hacer lobby. Son especuladores especializados en accionar judicialmente. Y esto me parece importante porque es tal la ganancia que tienen a través del accionar que les permite gastar una enorme cantidad de dinero en influir sobre políticos, jueces, medios de comunicación, formadores de opinión pública, etc.